terrible noticia la que se dio a conocer el día de hoy para el mundo del espectáculo y la actuación pues la asociación nacional de actores dio a conocer por medio de sus redes sociales la muerte de la actriz Lilia Aragón quien tenía 82 años de edad la asociación nacional de actores lamenta profundamente el fallecimiento de nuestra compañera Lilia Aragón del Rivero quien fuera secretaria general de nuestro sindicato durante el periodo 2006-2010 nuestras sinceras condolencias a sus familiares y amigos descanse en paz se podía leer a través del twitter oficial de la asociación nacional de actores Lilia Isabel Aragón del Rivero como era su nombre completo fue una primera actriz de cine de teatro y de televisión nació el 22 de septiembre de 1938 en Morelos era hija de Eliseo Aragón Robledo y nieta de los dueños de la carpa Ofelia la cual vio pasar por su escenario artistas de talla como Mario Moreno Cantinflas su carrera inició en varios certámenes internacionales como el festival internacional de teatro de Venezuela y su primera participación en el mundo de la actuación fue en 1965 en la obra alguien nos quiere matar durante los años 70 ingresó al mundo de las telenovelas con el mariachi le siguieron angelitos negros las fieras donde termina el cambio y los bandidos del río frío por citar algunas de esa época triunfó en la categoría de actuación femenina con la película ángel de fuego en los premios que otorga la academia mexicana de ciencias y artes cinematográficas desde aquí le enviamos nuestras condolencias a sus familiares y amigos descanse en paz lilia aragón a a a a a a Gracias por ver el video.